Y nos vamos a Honduras, vía Sky, tenemos a el ya confirmado candidato presidencial por la alianza opositora en ese país, el ingeniero Salvador Nasralla, también presidente del partido anticorrupción. Bienvenido, señor Nasralla. ¿Qué tal amigos de CB24 Costa Rica? Un abrazo desde Tegucigalpa, Honduras, donde me encuentro en este momento. Qué bueno, mire, tenemos que preguntarle sobre esta noticia que ya se está manejando. Definitivamente usted es el candidato de la alianza, de la oposición que va entonces en contra de la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández en Honduras. ¿Cómo ha recibido usted la noticia y bueno, cuáles son los aspectos más importantes ahora de esta nueva tarea que tiene de unificar también la oposición en su país? Bueno, estamos muy contentos. Es un trabajo que empezó en octubre del año pasado y que ya se había adelantado algo en el 15 de enero. Y que se ratificó ayer el Partido Libre, que su candidata era Xiomara Castro de Celaya, más el Partido Anticorrupción, cuyo candidato era yo, y el Partido Innovación Unidad PINU Socialdemócrata, cuyo candidato es Guillermo Valle, decidimos llevar solamente una persona a la cabeza de la candidatura presidencial como alianza opositora contra la dictadura. Y felizmente esa persona soy yo, así que estamos en el trabajo de unificar nuestra candidatura y unificar a las tres fuerzas políticas para obtener el triunfo, que es lo más probable, ya que las encuestas después de esta unificación andan arriba del 75% de nuestra alianza contra apenas un 9% del actual presidente de la República y un 8% del Partido Liberal, que es el otro partido tradicional aquí en Honduras. ¿Y qué pasa con el Partido Liberal? Que vemos que Luis Celaya no se suma, el candidato presidencial del Partido Liberal no se suma a la alianza opositora. Ellos van a estar de forma aparte también luchando por la presidencia. Sí, lo que pasa es que tradicionalmente en Honduras, hasta el golpe de Estado, lo que hubo en Honduras fue dos grandes partidos, llamados el Partido Nacional y el Partido Liberal. Pero después del golpe de Estado, en el año 2011, nacen dos partidos que se convierten en partidos grandes, que son el Partido Libre, encabezado entonces por Manuel Celaya Rosales, el expresidente Celaya, y el Partido Anticorrupción, que fundamos su servidor con otros amigos. Y estas dos fuerzas políticas ahora conforman el panorama político hondureño en cuatro puntos importantes, que son Nacionalistas Liberales, Libre y PAC, Partido Anticorrupción. El Partido Liberal fue invitado a formar parte de nuestra alianza, desafortunadamente. Ellos tienen un mandato de su convención que obliga al candidato, que se llama Luis Celaya, a ser la cabeza de la alianza. Y ninguno de los tres de la alianza opositora estuvo de acuerdo en que el Partido Liberal encabezara. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal, durante todos estos años, ha ayudado al Partido Nacional a consolidar la dictadura, apoyándolos en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Supremo Electoral, y en otras instituciones del Estado. También, ingeniero, necesario saber, entonces, ¿cómo quedan los candidatos presidenciales de, por ejemplo, el Partido Libre y Xiomara de Celaya? ¿Cómo queda ella, entonces, y cuál es la garantía que tiene esta alianza de que se va a mantener un solo candidato por parte de diferentes partidos hasta llegada la hora de las elecciones presidenciales? Bueno, de que se va a mantener, solamente Dios lo sabe, pero hay un acuerdo firmado por Xiomara Castro, que va a ser la primera designada de mi candidatura, por Guillermo Valle, que va a ser el segundo candidato, porque en Honduras hay tres designados en lugar de un vicepresidente, y ellos, al igual que yo, hemos firmado una alianza, un ideario político, y una propuesta de gobierno de lo que pretendemos hacer. Y en base a eso vamos a realizar las giras por Honduras para ver los problemas que tiene el país y para, sobre todo, regresarle la democracia y la institucionalidad que se perdió totalmente en los últimos siete años a nuestro país. Ingeniero, también se dice que hay dos corrientes, del Partido Liberal y del Partido Nacional, que sí estarían apoyando a esta alianza opositora que ahora usted encabeza. Así es, ayer en la suscripción de la alianza estuvo presente Carlos Orbi Montoya, que es una de las corrientes del Partido Liberal, y también estuvo Guillermo Escobar, que es otra de las corrientes, ambos están suscribiendo esta alianza, e inclusive del Partido Nacional, una señora que se llama Eva Fernández, que son de los nacionalistas en oposición a la dictadura de Juan Hernández, estuvo presente y también acompaña a la alianza de los tres partidos PAC, PINU y LIBRE. O sea que, yo te diría, sin pecar de exageración, que hoy la alianza de oposición anda por encima de los tres millones de votos para las elecciones de noviembre. Pero claro, mantener y con los tropiezos que seguramente habrá en el camino, no es nada fácil, pero vamos a trabajar intensamente para que esto quede totalmente consolidado, como fue firmado ayer en un, no sé si viste las imágenes, pero fue un apoteósico acto, 10.000 personas en un coliseum y se quedaron afuera otras 5.000. Las personas están muy esperanzadas, se ha devuelto la esperanza al pueblo hondureño. Hay mucha ilusión para que se acabe la dictadura, puesto que, como sabrás, en Honduras hemos alcanzado unos niveles de pobreza tremendos a un 64% que no tiene precedentes en Centroamérica. Y aparte, cada vez hay más personas que se están viajando a los Estados Unidos. Sí, de eso quería preguntarle también, ingeniero, ¿cuáles son entonces las perspectivas que ustedes tienen también en propuestas de cambio en su programa de gobierno, en lo que sería su programa de gobierno? Dentro de las cosas que nosotros estamos proponiendo está la educación gratuita en las escuelas públicas, está la salud gratuita en los hospitales, que se ha perdido. Apenas un 10% de nuestra población tiene acceso a los hospitales públicos. Además, estamos proponiendo vivienda con techo, no solamente piso, pero también techo. Estamos haciendo cambios profundos, proponiendo cambios profundos en el asunto de la seguridad y sobre todo en la canasta básica, que en este momento la canasta básica de Honduras, su costo excede el salario mínimo, mientras creo que en Costa Rica es un 20% el costo de la canasta básica con respecto al salario mínimo. Son algunos de los cambios principales. Y es política migratoria, ingeniero. Clave, política migratoria también en su país. ¿Política migratoria? Sí. En este momento yo creo que tendría que decir más específicamente a qué se refiere. Sí, a las acciones que podrían ustedes hacer tanto para evitar que la gente salga de su país y como para mantener el desarrollo y garantizarles el retorno. Cuando las personas salen y tienen que retornar y además pasar esa travesía por la bestia y todo el riesgo que corren. Mira, ese millón y medio de personas casi hondureños que está allá en Estados Unidos se ha ido porque no encuentra trabajo. En la medida que nosotros, que vamos a incentivar la inversión apoyando al pequeño y mediano empresario y además al gran empresario, tanto nacional como extranjero, vamos a disminuirle un impuesto confiscatorio que metió este gobierno de 1.5% sobre el volumen de ventas. Lo vamos a eliminar, vamos a reducir el impuesto sobre ventas de un 15 a un 12%, entre otras cosas, para incentivar la producción y que se genere empleo. En la medida que tú generas empleo, la gente no emigra a los Estados Unidos. La mayor parte de la gente se ha ido a Estados Unidos porque no encuentra cómo subsistir. Y para subsistir, en Honduras, en este momento, de las pocas formas que hay, ya que no existe la oportunidad de emplearse, es a través de la delincuencia. Ingeniero, muchas gracias por estos minutos que nos dedicó. Sabemos la agenda apretada que tiene. Muchas gracias, un abrazo a todo el pueblo costarricense. Bueno, era el ingeniero Salvador Nazarrala, candidato de la Alianza de la Oposición de Honduras. Conversábamos con él sobre su reciente designación como candidato único por parte de la oposición en ese país a las elecciones presidenciales próximas. Gracias.